¡Hola, familia! ¡Bienvenidos a... ¡Family Tube! Pero, Mireia, ¿tú qué haces aquí? Yo me cuelo en todas partes, donde haga falta yo voy. Siempre sale. Donde no te esperas está Mireia, de verdad. Bueno, familia, hoy tenemos un vídeo con unas cuantas cositas, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Para dónde? ¡A Madrid! Pues venga, vamos al tren. ¿Pasaremos? No lo sé, papá. Tenemos que pasar, ¿eh? Bueno. Hemos pasado el primer reto, va. Ahora falta ver si los pases sirven, si tenemos billetes. Sí, que sí que tenemos, hombre, de verdad, que desconfiados, ¿eh? ¡Pasajeros al tren! Bueno, pues hemos subido tranquilamente, sin ningún problema el ave. El ave es lo mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Papá, yo voy al tren. ¿El tren? ¿El tren? ¿Qué te gusta más, el tren o el avión? A esa. Esa, 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 claro. Bueno, familias, viajamos a Madrid para hacer dos cositas. Una es que vamos a hacer la firma de mi primer libro. Bueno, es un cómic. Leo, tuve la maldición del hermano mediano. Y otra es que vamos a una gala de premios de internet, que somos finalistas. Hola. 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 ¿Estás bien? Estoy vivo. Estoy vivo. Venga, sube por ahí. Venga, sube por ahí. Lo vamos pasando. Y te de... Muy bien. ¿No quieres pasar? Es que no para, ¿eh? ¡Qué fin! ¡Lo hemos conseguido! ¿Cómo va? Bien. ¿Va bien? Bueno, pues ya estamos en Madrid. Ahora vamos a por un taxi y para el hotel. ¡A coche! Vaya, pues ya empezamos. La calle Gran Vía Cortada nos ha tenido que dejar el taxi a 800 metros y ahora tenemos que subir para arriba. Bueno, en busca de la habitación. ¿Qué número es? 721, creo. El viaje está yendo demasiado bien. Está yendo muy bien. Algo malo tiene que pasar, sí o sí. Papá, es al revés. ¿Lo sabes? Muy bien. Prueba tú. Gracias. A los honores. ¿Se ha abierto? ¡Oh! ¡Oh, se abre! Yo creo que está abierta, ¿eh? Venga. Creo que hay alguien, ¿eh? ¿Sí? Hola. ¿La luz? ¡Voy! ¡Hola! ¡Ahí! Bueno, aquí tenemos un lavabo. Papá, sube igual. A ver, a ver. Mira, un regalo. Ábrelo. Ábrelo. ¿Qué es para ti? El... ¿Qué es? Sí. En serio, papá. Hombre, eso en tiempos de pandemia es oro. Jabón no vale. Hombre, eso vale un montón, ¿eh? Ah, sí que hay jabón aquí. ¡Hala! Espérate, que aquí hay más jabón. ¡Ah, frío, a frío! Toma ya. ¿Qué más hay por aquí? Eh... Pues... La habitación... ¡Uy, uy, uy, uy! Cuadruple. Aquí. Falta el gorrito de la ducha, ¿eh? Vamos a ver un paro. ¿Hay gorrito de la ducha? Ya, a ver, si no te peones un poquito. Tenemos vistas a un andamio. Vistas al andamio, ¿está bien? Vistas al andamio. Está bien. Vistas al andamio. Estoy equipado. Familia, ¿no tenéis hambre? ¡Sí! Venga, vamos a comer. Que son las... Ya son las doce y media. Me falta gente. Ah. En la habitación de al lado. Vamos a verla, es verdad. Ya hemos visto la habitación. ¡Vamos! No te olvides. La tarjeta. Que la ligamos. ¿Hay alguien? No pasa nada, papá. Tú lo llevas el gorro. Lo llevas el león. ¡Hola! ¿Qué te ha pasado? Venimos a visitaros. Ah, muy bien. Pasar, pasar. ¿Qué tal esta habitación? Perfecta. Oh, te ha tocado una más pequeña, ¿eh? Hombre, que para el ruido y para mí no hace falta más. ¿Un ruido? ¿Eh? ¿Y esos ruidos? Eh, no sé. ¿Quién hay en el lavabo? ¿Quién hay en el lavabo? Nadie. Que no entras en el lavabo. Vamos, de verdad. A ver. ¿Hay ruido ahí? Hay alguien. ¡Abre! 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 ¿Habéis visto eso? Yo, yo, yo ahí no duermo, ¿eh? ¿Qué era eso? Dos horas donde voy a dormir, pero ahí no duermo. ¡Madre mía! ¡Esa era Mommy Long Legs! No puede ser, anda, chicos. Eso sería la señora de la limpieza. Pues buena cara no tenía, ¿eh? ¿Quién quiere que te diga? Pero nos ha parecido otra cosa. No, no, no os preocupéis. No, no estamos preocupados. Ahí va a dormir Mirella. Justo yo. Creo que no. ¡Hola! Mirad, hemos llegado a la Puerta del Sol. Aquí se celebran las campanadas, la noche de fin de año. ¿Cuál quieres? ¡Uy! ¿Qué zapatitos más chulos? ¡Lamitos, blamitos, blamitos! ¡Lamitos, blamitos! Y esto brilli, brilli. ¡Lamitos, brilli, brilli! Y esto de vaca ya, ¿eh? ¡Madre mía! A Brunito le ha llamado la atención una estatua. ¿Sí, Brunito? Te ha llamado la atención. Echa la moneda ahí, Brunito. ¿Te ha gustado la estatua? ¡Lamitos, blamitos, blamitos! ¡Lamitos, blamitos, blamitos! ¡Lamitos, blamitos, blamitos! ¡Lamitos, blamitos, blamitos, blamitos! Bueno, va, ¿y dónde comemos? Vale, por aquí hay muchos sitios, pero no sabemos dónde ir. ¿Dónde vamos? Eh, no sé. Tú tira para adelante, papá, ya. Bueno, ¿sabes qué, papá? Ante la duda, pizza. Ya la tenemos. Dicen que no hay wifi. Ya lo sé, papá. No hay wifi. No hay wifi. No hay wifi. No voy a poder comer. No me van a dejar tranquilo. Darte wifi, por favor. ¿Me hagas el móvil que tú tienes datos? Esto es inhumano, ¿ves? Ya empieza. Mi móvil no. Mi móvil, mira dónde está. ¿Lo tiene Brunito, que sí? Se ha adelantado. Me aproveche. Esta ensalada tiene una pintaza buenísima. ¿Qué te has pedido? Hombre, taquillatela al pesto. Esto está rico, rico. ¡Eh! ¿Qué haces? Ese es mío. Me estaba mirando con mala cara. Tú cómete lo tuyo. Sí, lo voy a comer yo. ¿Qué es eso? ¿Una vaquita? ¡Mmm! 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 ¡Ruidas! ¿Lo has visto el truco? ¡Y tiene ruedas! No, no te la lleves, vamos. No te la lleves. Este hombre pasa más calor que un gorila. Yo sé lo que es. Ven, Bruno. Hola. ¡Hola! ¿De qué es el tuyo, Leo? ¡Yo Leo! ¡Ay! 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 ¡Que se lo come! ¡No! Yo no quiero entrar. Mireia, ten cuidado. Estás haciendo que no funciona la tarjeta No quiero, no quiero Me da miedo Era la señora de la limpieza, ¿no? Hola La puerta está abierta, no digo nada, ¿eh? No, ¿sí? ¿Ves tú delante? Mira ya, a mí me da risa Aquí no hay nadie Era la señora de la limpieza, hombre, no hagas caso Pues tenía mala cara, esa señora tenía que abrir Bueno, bueno, tú no te preocupes Ya, claro, ¿por qué lo debes tú aquí? No, 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 es que yo, claro Por el calor Tendría calor y estaba un poquito roja Bueno, yo no me fío mucho, que duerma ella allí Y a la noche, que se apaña Acabamos de llegar al centro comercial Tres aguas Y ahora vamos a la firma de libros Vamos Ahí veo la cola ya ¿Nos ponemos la cola? ¿Nos ponemos la cola, no? Sí, sí, hay que hacer cola aquí, ¿eh? Es por aquí, ¿no? Bueno, chicos, ¿estáis preparados? Venga, comenzamos Sí ¿Tienes...? ¿Has hecho calentamiento? Sí, mira Hay un poco de gente, ¿eh? Leo ya le ha cogido el ritmo Bueno, Leo, ¿cómo va? Las llagas en la boca Tiene cuatro llagas, Leo Tiene cuatro llagas Le han salido hoy cuatro llagas en la boca Y no puede hablar mucho el pobre Solo habla para meterse conmigo Eso sí Bueno, ya hemos terminado la firma Y muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos por venir Muchísimas gracias por los regalitos Por venir a ver a la bruja Cunilda A mí me han regalado una pulsera súper chula Muchas gracias a todos Yo tengo dibujo y estoy con dos dibujos Me voy súper contenta Ya está Ya los tenemos todos Bueno, familia Ya hemos cenado Pero ahora viene el dilema Eh... Mami, los legs no era O algo así O la señora limpieza No lo sabemos Yo no quiero volver, ¿eh? Nos da miedo volver a ese hotel Nos quedamos en el restaurante ¿Quién está aquí? Hola, familia ¡Mira! ¿Quién está aquí? Madrid, aquí también ¿Qué casualidad? Estáis atiendo la puerta al sol No puede ser Pues yo creo que hacemos lo mismo que vosotros, ¿eh? Eso, totalmente, totalmente Mañana el gran día, ¿eh? ¿Están preparados? ¡Sí! Con muchas ganas de disfrutarlo Nos da igual quién gane Queremos disfrutar el momento Y lo importante La comida Espero que haya pizza O algún plato ¡Alitos! ¿Y tú te las con Ángeles? Que no pasa ahí, mi de verdad Yo espero que no den de comer bien ahí Y ya lo demás da igual, ¿verdad? Ahora está toda preparada, ¿no? Me imagino Ya estáis preparadísima, claro Bueno, familia Ya estamos en la habitación ¿Por dónde es? Derecha, derecha, derecha A ver, por allí Que siempre ves por la otra Venga, pues Venga, pues Venga, para la habitación No, no, no quiero Mira tú delante Eh, vale ¿Qué número era, papá? Yo me quedo en esta mismo, ¿eh? Era en la 721 Uy, he escuchado un oído Tiene que apagarse Que yo he visto una noche Se llama por ahí ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Bruno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, papá! En esta no estaba, ¿no? Era en la de Mireia ¿En la de abuela que va a pasar? Sí ¿Te vas a atrever a entrar a Mireia? No No funciona, ¿eh? No funciona Ya la estamos liando No sé qué pasa Si hay alguien no es que No molestéis ¿Pero quieres poner la tarjeta? Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo No sabes poner la tarjeta Se ha caído solo Acabo de poner yo con una mano Hola, no hay nada en el lado Se ha entrado a Brunito El más valiente de todos Aquí no hay nadie Vamos a ver en otro lado No os preocupéis Si hay algo Aquí estoy Bueno, no os preocupéis Será la... Que me ha parecido ver algo en la habitación mía ¿Eh? ¿Qué dices? No, no vayas ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué? ¿Y qué vamos a hacer? Si tengo aquí las cosas Bueno, y aquí no cabemos todos, ¿no? No, no Bueno, la meta ahí ¿Qué haces? Eh, eh Vamos a ver ¿Será la señora de la limpieza? Sí, y es que me metéis cosas en la cabeza Yo qué sé Ah, o será cualquier tontería Se habrá movido la cortina Porque te la ha dejado abierta No, 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 no ¿Sabes ahorita? Sí, que sé Cuidado, amor Que sí, chicos, que sí Que yo Que he escuchado el oído Habrá sido una tontería ¿No habríamos dejado la cortina abierta? ¿El carro? ¿Qué hacéis el carro? Si yo no le he dejado así el carro Está en el suelo No, no, no Eso no estaba así, ¿eh? ¿Seguro que no la has tirado? Que no Al salir corriendo Que no, hombre Que ese carro pesa un montón Aquí no hay nada Mamá La luz tiembla, ¿eh? Parpadea, ¿eh? O sea En el lavabo no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada Aquí no hay nada, mamá ¿Y qué va a haber aquí? Pues yo he escuchado un ruido No, hombre, no Pues habrá sido La ventana que está abierta No, esta no O habrá sido la otra ventana Que está abierta ¡Aaah! 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 ¡Ay, familia! Lo habéis visto, ¿verdad? Es que no sé que era Es que no tenía razón Está en el tótem Y ahora, ¿quién va a dormir ahí? Porque yo no voy a dormir ahí, ¿eh? A trancar la puerta Poner algo La silla, la silla No os preocupéis Ponemos un Leo ahí ¡Leo, un Leo! Habrá que pasar la noche aquí, ¿eh? Pon el pestillo, ponle de todo Sí, el pestillo Ese bicho estaba ahí En la habitación de al lado No, no, no Ahí no entro yo, ¿eh? Y para salir del hotel Hay que pasar por ahí No, no Tenemos una ventana, papá Pero por la ventana no podemos salir Hay un andamio Hay un andamio Pero por ahí no vamos a salir ¡Yo me pido la cama! ¡Y yo la otra! ¡Vaya, venga! ¡Y tú también! Y yo a la silla, por lo menos Me toca A mí me toca dormir aquí Ahí, ahí en la puertecita vas a dormir Haciendo guardia Toma, y como mucho un cojín Como mucho, ¿eh? Muchas gracias Qué amable Bueno, familia Buenas noches Vaya tela Vaya noche nos espera Buenas noches Buenas noches, Bruno Bueno, familia Hemos dormido como hemos podido Bueno, sí Mom y los Legs no nos ha dicho nada No ha aparecido por ahí No ha aparecido por suerte Y vamos a entrar ya, ¿no, papá? Vamos a la gala de premios A ver Sí, Leo ¿Están nerviosos? Sí Vamos Que estoy nervioso ¿Listo qué ha hecho en la gana? Sí ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¿Aquí puedes montar la habitación en la gana? En verdad ¡Con la gana arriba! ¡Con la gana arriba! ¡Con la gana arriba! ¡Con la gana arriba! Bueno, aquí estamos con Ángel ¿Sí, claro? Que sitio más chulo Ángel, ¿ha visto algo de comer por ahí? No, no había nada de comer Solo hay cosas de... No hay nada ¿Qué ha visto nada bien, Miquel? No, ¿eh? No, ¿eh? Ahí... Miquel y Leo están muy nerviosos Es la primera vez que los nominan a unos premios Los nominan a unos premios de la Policía Nacional Vamos con la categoría de Gastronomía La gana es... Ana... La gana cuenta con la colaboración de El Corte Inglés, HP, Hawái, Yeida.net, Meta, Telefónica y Google Lo que importa es... El interior El interior Y el ganador es... Miquel... Tuve ¡Bien! Felicidades a todos los nominados Quiero agradecer a la Fundación por añadir la categoría de creador contenido infantil Y este premio se lo dedico a familiares, intitores y amigos Sin ellos, estemos bien seguidos Gracias ¡Gracias a todos! Mirad... Aquí tenemos el premio, pero el premio lo hemos ganado los tres, eh? No son a mensajes Y Brunito también lo ha ganado, ¿Verdad, Bruno? Tema, a ver... Pesa... Pesa bastante, eh O sea, hay que... Pesa mucho ¡Pesa mucho! ¡Se lo lleva la bruja! ¡¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Pesa mucho! ¡Pesa mucho! Bueno familia, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy ¿Qué os ha parecido? Nuestro viaje a Madrid, oye, ha estado bien, ¿no? Hemos hecho cargadito de ilusiones, ¿eh? La firma de Leo, la gala de premios Hemos visto a nuestros amigos de Arancha Ha estado bien, ¿no? Lo hemos pasado muy bien y hemos visitado Madrid Que hace muy buen clima hoy Lo que hemos estado ha sido un poco relámpago Porque hemos estado, llegamos ayer al mediodía Y nos vamos hoy al mediodía, un día O sea, tenemos que venir a Madrid con más tiempo, ¿no? Eso, sí, sí, sí Bueno, ya sabéis, si queréis que vengamos con más tiempo Dejadnos un montón de likes y haremos un vídeo en Madrid Otro más, venga, unos cuantos más Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós!